BAYRON CASTILLO BAYRON CASTILLO BAYRON CASTILLO Atención, cuidado, pelota en alto Intenta capturar pelota Pelea los golitos ¡Se le da, tiene y gol! ¡Gol! 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 ¡De Barcelona! ¡Gol! 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 ¡Pel! lucha, pelea, se sacrifica, arriesga el cuerpo, sí, ante la marca de un colombiano y el goleno logra anticipar y poner la segunda del partido, sí señora, sí señor.